Orgullo maldito Orgullo maldito, ¿por qué no me dejas? Decirle que vuelva conmigo otra vez Admite tu culpa, no tengas vergüenza Decir cuánto sufrí desde que se fue Quisiera pedirle que vuelva a mi lado Yo sé que ella es buena y quiere regresar Pero por orgullo yo nunca he llorado Y otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar Y se me hicieron en plena moda Que le gustan buen vestir Usa corbata, lentes negros, manco ardillas, casimir El saco rojo, el tercio pelo, amarillo el pantalón Con mis alberte de cuadritos y su orilla de caos El más bonito que tiene el ralcero, sombrero de papas, coxas en las nubes, cigarros con la ciencia, la bacha va comiendo pa' lo metes y no se las quitan Tus gracias por ahondas, son de suena plataforma Tienen cierres con veroles, dicen que son los mejores Y de su tacón cubano, de un patín, mató un marrano y además Son de Charol Que el cielo es Que el cielo es Que el cielo es Que el cielo es Lentes negros, manco ardillas, casimir El saco rojo, el tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su orilla de caos El más bonito que tiene el ralcero, sombrero de papas, coxas en las nubes, cigarros con la ciencia, la bacha va comiendo pa' lo metes y no se las quitan Tus gracias por ahondas, son de suena plataforma Tienen cierres con veroles, dicen que son los mejores Tienen el sotago cubano, de un patín, mató un marrano y además Son de Charol Ah, que el cielo es Ah, que el cielo es Ah, que el cielo es